Hola, ¿cómo están? Soy Gernauda, esto es VoiceFactory TV y hoy vamos a hacer una noche de videojuegos, claro, mucho más cómodo en calzones, pero para eso invité a un par de amigos míos, Roth y Alex, que son muy buenos amigos míos y también les encanta estar echando el videojuego, así que vamos, y más en calzones, de hecho. Para hacer esto, VoiceFactory nos regaló unos calzoncitos para poder usarlos y que no nos den pena la ropa interior, que seguramente traen toda rota y vamos a ver cuáles son las sorpresitas que nos dieron. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajustan bien. Vamos a tocar la misma, vamos a tocar en el canal. Vamos a ver. Acorda, verdad, me siento muy bastante cómodos. Es mas caliente. Y pues a mi me tocó este, así que, rosa. Pues a ver, papi chulo, son rosas. De hecho es muy chistoso porque siento que si Wario de verdad no usara ropa interior sería rosa. Creo que, creo que le veo un fuesco al clavo. Aparte me gusta que no son tan, tan, tan chiquititos. El juego va a ser Mario Party 10. El que gane el juego de Mario Party 10 se va a llevar un regalo especial que hace Voice Factory. Voy a elegir yo a Mario porque mi sombrero rojo es Mario. Yo voy a ser Rosalina porque la verdad los demás se me hacen... No sé por qué quiero a Rosalina. Yo voy a ser... No, es que... No, 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 yo te ayudo, yo te ayudo. Ah cabrón, ponchame, ponchame, ponchame. Quítense. Yo no quiero jugar esto. Rod, ¿qué se siente perder tan terriblemente? De nabo cuando... No puedo hacer nada al respecto y además 3 contra 1 eso no es el otro. Te lo hago súper parejo. Sí, me mataste. Ah, lo maté yo. Nah, qué poca. ¿Por qué? Creo que voy ganando. Creo que el premio del final me va a pertenecer. No sé si tienes algún comentario, Rod. Mmm, fuck off, Alex. Eso no acaba hasta que se acabe. Por así decirlo. Bye, Rod. Bye, Alex. No. Muchachos, les gané, perdón, con permiso. Eso fue tanto, tú. Yo soy Rosallina. Y pues se acabó el juego y adivinen quién ganó. Alex, ¿quién ganó? Sí. ¿Quién ganó a Rod? Pues quién es tu papá. ¿Quién es tu papá? Así que voy a abrir el regalito sorpresa de Boys Factory. Y aquí está el premio, el regalo de ganador. Ay, qué precioso. Una bonita mochila playera de Andrew Christian. Está muy, muy, muy chida. Muchas gracias. Y unos calzoncitos. También de Andrew Christian. Qué bonito. Wow. Gracias. Gracias a todos por haber participado. Así es como nos fue en la noche de videojuegos en calzones. De Boys Factory. Y pues aquí estamos Alex, Rod y G. O bien Mario, Luigi y Wario. Despidiéndose. Un caminillo. Esto fue Boys Factory TV. Y nos vemos en la próxima. Les mando un beso o dos. ¡Gracias!